Es la presentación del Grand Prix Mundial de Volley que va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de junio acá en nuestra provincia, en el marco de los festejos por el Bicentenario, decíamos que había actividades culturales, religiosas y bueno, este caso del deporte, sumado al encuentro que va a tener los Pumas con Francia acá en nuestra provincia, creo que va a ser el evento a nivel mundial que se va a realizar acá más importante, por eso la presentación junto al presidente de la Federación Argentina de Volley, autoridades locales, el entrenador Mimi que es una de las panteras que va a jugar acá, los amantes del voley van a estar acá en Tucumán para hacer fuerza por la selección argentina. Sí, realmente estamos muy contentos por la magnitud del desarrollo del voley que tiene Tucumán, donde se practica muchísimo voley, así que apostamos muy fuerte a Tucumán porque sabemos del potencial que tiene y bueno, creo que ahora en pocos días vamos a tener la suerte de ver un evento, uno de los mejores eventos del mundo en el tema femenino, que es la Liga Mundial Femenina del Grand Prix y bueno, queremos que toda la gente concurra, apoye y que sea un espejo para, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos los que les gusta el voleibol, ¿no? Para nosotros un orgullo jugar acá en Argentina, es mostrar el voley femenino, el crecimiento del voley femenino, para que también los clubes de las provincias, yo soy de Formosa y también jugué allá el Grand Prix pasado y creo que es mostrarle a los chicos que se puede llegar a la selección, que el nivel, cuando nosotros éramos chiquitos no se veía tanto en tele y ahora se ve más y atraer a todas las provincias un deporte que ahora está haciendo furor, es muy lindo. Es un cuadrangular con la participación de Kenia, República Dominicana y Bulgaria, son equipos de muy buen nivel en lo deportivo y la verdad que en el nivel que están jugando las Panteras, que ya están clasificados por el Olímpico de Brasil junto con el seleccionado masculino, va a ser muy importante este evento de presencial, así que invitamos a todos los tucumanos en Club Floresta para el mes de junio.